En su sello, el amor que ustedes entienden, este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, Juan Ramón y Mónica, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los prisione? Sí. Fuerte. Sí. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la Alianza Santa del Matrimonio, expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Amén.